La vida de Rocío Jurado fue enorme por la gran cantidad de conquistas que hizo en términos profesionales. Todo el mundo la adoraba, no hay excepciones en ese sentido, y no sólo por su repertorio o por cómo se desenvolvía sobre el escenario, sino también por cómo era con sus admiradores. Rocío Carrasco lo sabe y es por eso que ha puesto tanto empeño en la apertura del museo en su honor. Sin embargo, la vida de Rocío Jurado no ha estado libre de penas y de amarguras. De hecho, hasta es posible que tuviera más dramas que un ciudadano común pese a tener todas las posibilidades del mundo en términos económicos. Lamentablemente, eso es algo que Rocío Carrasco heredó y con lo que quizás no está muy a gusto. Y es que nadie trabaja toda una vida para que sus herederos rompan sus lazos ni bien las sombras de la expiración aceche. Eso es lo que le sucedió a la esposa de José Ortega Cano según la propia Rocío Carrasco ha contado en el episodio 9 de su serie documental Cada cual siguió como pudo con su camino cuando finalmente la artista no pudo seguir luchando por su vida. Hoy, con la ayuda del paso del tiempo, podemos comprender cuál fue el detonante de todos los dramas. Según Informalia, Rocío Jurado dejó 7 millones de euros a repartir entre sus herederos y ese monto habría sido el puntapié de todos los problemas familiares que siguen potenciándose. Rocío Carrasco fue nombrada heredera universal y es quien quedó a cargo de la administración de todos los bienes y derechos profesionales de su madre, pero a sus familiares también les tocó su parte. Rocío Carrasco fue nombrada heredera español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.